La Secretaría de Medio Ambiente en conjunto con la CAS realizaron un proyecto ambiental que busca investigar e innovar por medio de estaciones de aire que cuentan con monitoreo constante. Es una muy buena noticia para Barranca Bermeja, un convenio entre la CAS y el Ministerio de Medio Ambiente dentro del programa de biodiversidades nos ha permitido ya hoy, después de casi dos años de trabajo, contar con dos estaciones de monitoreo que inician su proceso de medición aquí en la UIS y en el megacolegio. Con eso estamos avanzando en la construcción de una red que nos permite establecer cuál es la calidad de aire de la ciudad, a qué nos estamos enfrentando, que nos permita hacer la planeación y entre todos, entre todos como sociedad podamos tomar medidas que nos posibiliten tener un aire de mejor calidad. Estos monitores de aire fueron instalados en el megacolegio y en la Universidad Industrial de Santander en Barranca Bermeja. Con este proyecto las entidades quieren fortalecer y reconocer la calidad del aire en el distrito. Es importante mencionar que en el marco de un convenio de biodiversidades en el cual estamos involucrados el Ministerio de Ambiente, el Distrito de Barranca Bermeja y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, con apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, tenemos un proceso de iniciar el inventario y tener sobre la calidad de aire en este municipio. Cabe resaltar que el acceso a estas estaciones de aire tiene como fin netamente investigativo para las instituciones mencionadas y asimismo la importancia de reconocer los contaminantes y el impacto que tienen las mismas. Sí, por ahora dentro de las etapas iniciales hemos avanzado en definir los puntos, las redes, esto es un trabajo conjunto como se ha venido manifestando, estamos sentados hace dos años, se hizo una priorización y definición de los puntos en los cuales iban a estar estas estaciones, estas estaciones van a estar monitoreando aproximadamente entre 15 a 20 días para conocer la información. La Secretaría de Medio Ambiente y la CAS seguirán haciendo seguimiento continuo a este proyecto de impacto ambiental con esta red de monitoreo.